Vuelve el conteo Uy perro, todo suena muy duro Ah, espere, espere, yo refresco Uy, que pague premio Los perritos Los perritos de Hulu Ahí gonorre a mi perrito Los tóxicos Si tú supieras Todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Si tú supieras Todas las veces que he querido Escribiste y no te escribo Estos cabrones Que te tiran, mami Todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Ya estoy cansado que posees en tus historias Corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme Pero baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo Que es en esta canción Quiero que tú me pienses Quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el baby Mami, ya pa' chingar yo tenía los today Te saqué a bailar y yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sales del gym Todos los meses son de Jocker Summer Explotan las redes con nunca te la tomen Yo siempre les dejo Diablito en los cómenes Ya estaban conmigo Aunque el que quiera se los come Si tú supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces que he querido Escribiste y no te escribo Todos estos cabrones que te tiran, mami Todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Ya estoy cansado que posees en tus historias Corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme Pero baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo El tiempo ha perdido Estoy en Miami, hace calor, baby Pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a pelear bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo solo quisiera Dos controles y viva Oh pues, oh pues Estaba en dos controles y viva Y el plus de un año En el Live Day Sky En el Live Day Sky El plus de un año Todo el mundo Corazones partidos en los cómen En los cómen En Verizon Si rompiste tu teléfono Y mañana el sábado Que noticiero yo Y en entretenimiento El sábado nos vemos en el Calo Viejo Medallo, mi niño A cerrar Feria de Flores Y a parchear en Medallo con el Ferch El que bajó la aplicación La bajó Ya, el que no El que está quedado Está quedado La acuno La acuno Eso Ey, una bulla Los que se pusieron la Pfizer Uy, si corazón es partido Bueno, bueno Yo quiero saber Quienes se pusieron a Johnson y Johnson Yo sí quiero verlos aquí Hace la mano Los de una, dos y Dale sin miedo Si estás miedo Con la moderna Eso sí me separa Mire Ay, me da ¿Dónde está por aquí? No tienen olfato esta noche Los positivos Los positivos ¿Qué? Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué? Y sí Vamos a meterle a este Todo eso son hijos Todo eso son eso son Eso son Son Gracias.